Muy buenas tardes, qué gusto me da poder saludarlo tarde de miércoles, ya mitad de semana y hay que poner mucha atención a las temperaturas porque ya nos estamos acercando a este descenso del que tanto le hemos estado platicando, referente al frente frío número 23, estos serán los efectos que tendrá aquí en la entidad un ligero descenso acercándonos ya al fin de semana. Para el día de hoy, ¿cómo pintan las temperaturas? Hoy es la jornada más cálida de la semana, como ya le habíamos platicado, la temperatura máxima estará llegando a los 31 grados centígrados, el cielo totalmente despejado, ya por la noche todavía presentando una temperatura y valores bastante agradables, 21 grados centígrados, esto ya al cierre de esta jornada. Para los siguientes días, ¿cómo van a ir avanzando las temperaturas? Mañana jueves mínima de 16, máxima llegando a los 24. Para mañana jueves todavía esperamos una jornada bastante agradable, condiciones de cielo despejadas y estas condiciones se mantienen durante el resto de la semana. Los cambios estarán presentes a partir del próximo viernes, arranque de fin de semana, hablamos de la llegada del frente frío número 23, por lo tanto notaremos un ligero descenso en el termómetro, sobre todo en las temperaturas por la mañana y por la noche, mínima de 10, máxima llegando a los 21, cielo completamente despejado, sábado y domingo mínima de 9, máxima llegando a los 22 y ligeramente a partir del próximo domingo la temperatura se empieza a recuperar. El termómetro va cobrando fuerza mínima de 11 y la máxima llegando a los 28 grados centígrados, ya la habíamos adelantado, es un frente frío que viene totalmente seco, condiciones de cielo bastante agradables y bueno, las temperaturas a la baja a partir del próximo viernes. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, que tenga un excelente tarde.